Hola amigos Alan, estas son mis 30 cosas que tengo a hacer. Yo soy Uvas. Y querida estrella del elenco, ¿cuál es tu nombre? Yurma Alex es un monguaya. ¿Cuántos añitos tienes corazón? 6 años. ¿Estás estudiando? Sí. ¿En qué grado vas? En... primero. ¿Cómo le damos tu escuela? El en blanco. El agua de San Pablo. El agua de San Pablo. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres? Jugar con juguetes. ¿Cuál es tu comida favorita? El pollo. ¿Frito, cocinado, apanado, reventado, quemado? Apanado. Podré ser indio, pero de los finos. ¿Cuál es la chica de tus sueños? Eso no sé. ¿Nos puedes contar una anécdota, una historia muy chistosa o divertida o algo que te haya hecho muy feliz? En semanas antes me fui a la papaya y comí muchas frutas. ¿A qué lugar te gustaría viajar? A la papaya. ¿Por qué a la papaya? Porque hay frutas. ¿Cuántas hermanas y hermanas tienes? Cinco. ¿Cuántos de sus nombres? Ay, sí, no sé. Corazón, ¿cuál es tu color favorito? Verde. ¿Por qué corazón? ¿Por qué es el color de la naturaleza? Por el color de la hierba. No de la hierba, cualquier hierba. ¿De la hierba? Dale. ¿La hierba? ¿Quién es verde? Claro. ¿Cuál es el animal que te gusta, corazón? El león. ¿Por qué te gusta el león? Porque es el rey de la jungla. ¿Cuál es tu estado civil? ¿Qué es el estado civil? ¿Estás soltero, casado, divorciado, viudo? ¿Qué estás, mijito? Soltero. ¿Con novia o sin novia? Sin novia. ¿Y esa man? La chan, otro día, bueno. Soltero, soltero, soltero. Se llama soltero. ¿Dónde naciste? ¿Dónde? Aquí, mi casa. En mi casa. ¿Por parto normal o por cesárea? Normal. ¿Te cortarías el cabello? No. ¿Por qué? Porque me gusta el cabello largo, no me gusta cortado. Así estoy más guapo. ¡Epa! Dale ya. ¿Cuántos pulveres tienes? Pero es pep. ¿Cuál es tu nacionalidad y tu identidad? Indígena, ecuatoriano, corazón. ¿Cuáles son tus sueños? Mi sueño es ser policía. ¿Por qué? Quiero proteger a todo el público de aquí. ¿Practicas algún deporte? Sí. ¿Qué deporte? Me gusta manejar bicicleta, indoor, básquet y boli. ¿A los cuántos años empiezas casarte, corazón? De grande. ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? 19 de febrero de 2013. ¿Algo único que te identifique? Correr más por 100 por hora. ¿Cuál es tu estatura? Un metro y dos cuartas. ¿Te gusta alguna chica del team? No. No nos gusta a nadie. ¿Qué te motiva a hacer los videos? Me motiva a hacer cada día videos. Y me motiva todo. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta? Me gusta todo mi cuerpo. Me gusta todo. Todo, todo, todo. ¿Y qué parte de tu cuerpo no te gusta? No, casi... Casi todo el cuerpo. Nego no me falla. ¿Por qué eres flaquito? Porque no como mucho. Hago dieta cada día. Cada día de la semana. Como aquí. ¿Qué dietas? Ejercicio. Ejercicio... Como el gimnasio. ¿Has tenido novia alguna vez? Aunque sea así chiquito y todo. ¿O alguien te ha gustado? Sí. Uno de las chicas. Sí. ¿Seguro? Ni una. ¿Tus compañeritas? Yo no me la licor. ¡Ey! ¿Qué es el licor? ¡Ey! ¿Cuál, cuál, entonces? ¿Cuál? Jocelyn. A la Jocelyn. ¡Jocelyn se está haciendo esto, por favor! ¡Ey! 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 ¿Cuál es tu golosina favorita? Los huchitos que vienen en fundas de caramelo. Todos los caramelos que vienen en la funda de caramelo cuando es Navidad. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cómo vamos a dar explicaciones? ¡Jajajaja! 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 Gracias por ver el video.